¿Por qué es que dices que trabajas en Mercadona y parece, pues no sé, que en Mercadona los grifos son de oro y en vez de agua salen euros allí? Buenos días a todos, mi nombre es Gerardo, soy el presidente del Comité de Empresa de Mercadona en Cantabria, aunque últimamente, afortunadamente, pues parece que esa imagen tan idílica que hay de Mercadona se va perdiendo, ¿no? Porque ya tenemos otra imagen. Bueno, pues yo les aseguro que es mucho peor. Les voy a intentar explicar un poquito lo que pasa desde la experiencia en mi provincia en Cantabria, aunque a mí me consta que esto es extensible a todo el territorio nacional. Lo primero que hay que destacar es que en Mercadona no existe la ley, ¿vale?, directamente. Existe una ley paralela que se llama modelo, que no está escrita en ningún lado, ¿vale?, y que es totalmente interpretativa y a favor de la empresa. Esto es así, ¿vale?, como suena. Por eso nosotros decimos que el modelo de Mercadona es vulnerar la ley, ¿vale? La problemática que tenemos nosotros en centro básicamente son cuatro puntos. El primero sería la precariedad laboral. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A la gente más veterana, que es la que más cobra, la están despidiendo, ¿vale?, con despidos fabricados para intentar a coste cero. ¿Cómo se sustituyen esas salidas de compañeros? Pues con precariedad, ¿vale?, fijos discontinuos, contratos parciales. Y luego viene la segunda pata de este banco, que a mí me duele mucho decirlo, porque estamos hablando aquí, hemos oído hablar a compañeros de sus empresas que van mal, con ERTE, con huelgas. Mi empresa va muy bien. El señor Roe ha dicho que ha ganado mil millones. Bueno, pues la segunda pata de este banco donde se apoya es en las conciliaciones. Y lo que está haciendo, de manera unilateral, es cambiar las concreciones horarias de las compañeras, ¿vale?, incluso con sentencias judiciales. Y le pongo un caso real, ¿eh?, de una familia, pues, monomarental, ¿vale?, donde se le obliga a dejar a su hijo a las cinco de la mañana y recogerla a las doce de la noche. Una empresa que se jacta de ganar mil millones. Luego tenemos la tercera pata de este banco, que es, pues, la salud laboral. Llevamos un año intentando constituir el Comité de Salud Laboral. No hay manera. De hecho, la abogada de Mercadona está denunciada por falsedad documental, por falsificar el acta de constitución del Comité de Salud Laboral, ¿vale? Tiene ya también abierto un expediente en el Colegio de Abogados. Esto es el día a día de Mercadona, ¿eh? Esto no... Nosotros ya no nos asustamos. Cada día es una sorpresa aquí, porque actúan con total impunidad. Y hay que decirlo, ¿por qué actúan con total impunidad? Pues por el silencio cobarde de las organizaciones de clase, ¿vale? Porque si no, todo esto no sería posible. Esto es así. Afortunadamente, estamos cambiando. Poco a poco, yo creo, que avanzamos. Hemos hecho una huelga en Cantabria, que ha sido inédita, ¿vale? Porque nadie le ha hecho una huelga a Mercadona. No ha salido en ningún medio. No ha salido en ningún medio. Es tal el poder que tiene que silencia todo. Por eso, decía yo en mi apertura, pues agradecía esta oportunidad. Porque es muy difícil dar visibilidad a nuestros problemas. Porque es que dices que trabajas en Mercadona y parece, pues no sé, que en Mercadona los grifos son de oro y en vez de agua salen euros allí. Sí, 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 que afortunadamente, pues poco a poco se va cayendo. Bueno, sí, tenemos ahora el penal. A una compañera la han retenido en una sala, intentando que firme documentación. No se respeta ningún tipo de ley. Esa es la ley del salvaje oeste. Nosotros lo que sí que esperamos, con esa huelga que hemos hecho, es que sea de ejemplo, que se sumen la gente a la lucha. Porque si no, no hay manera, ¿eh? Como no nos unamos en esto y demos un paso adelante y estemos unidos, pues no va a cambiar. A mí me parece muy triste que una empresa que gana tanto dinero estemos así, en esta situación. Es que es incomprensible. Solo los trabajadores y las trabajadoras son las capaces de salvar a los trabajadores y trabajadoras. Gracias.